Javier Saiz Saiz acompañado de Machuca Solanas, Basave y Andreata Defiende Basave, cambio Ferraría hacia adentro, entrega para Ruiz El venezolano a la esquina para Fernández Chávez Es un buen ángulo para él Triplo de gimnasia, bienvenido Juanes Solanas Sigue Solanas Cortina de Saiz Picado, excelente, backdoor de Emiliano Basave Golazo de Sanma Y fíjate en ese emparejamiento defensivo ahora Machuca Saiz Doble de Sanma Sigue y resta Picado el pase para el negro Romero No se animó al corte por fondo directo Juega el poste contra Basave, parecía falta de Basave Pasa el poste medio para Mencia Que con finta y tablero pone el doble de gimnasia Rompe por fondo, resta fácil Esquina opuesta para Cantaruti Contesta ese tiro, Rolo Vallejo Que está por primera vez en la cancha con camiseta número 19 Cantaruti Backdoor, excelente de resta Deposita Golazo de gimnasia Fue tan bueno el corte de resta Que cuando se percata el defensor Sigue Méndez Basualdo Y va, ah que bueno el movimiento de Basualdo Se tomó un segundo más Finta Movimiento de pies Excelente Treize Fernández Chávez Interior para Romero Excelente Como ganó y selló la posición Romero Doble de gimnasia Confianza con la que está jugando Máxima de 9 para gimnasia 4'40 Ya cruzamos el meridiano del segundo cuarto Vallejos Ah, le tenés que contestar Willer Si no, con Vallejos perdés Triple de San Martín Y devuelve al perímetro para Treize Hay tiempo todavía Ferraría Defende el Pitu No circula Rompe por el eje Por encima de Basualdo Y con Tablero Derecho a las mejores del partido La definición Del Pitu Rivero Después de un buen corte Con defensa abierta Hace dos décadas esto ya Basualdo Qué buen movimiento de Iván Hacia dentro ¡Tierra! Derecho a las mejores del partido El vivo Basualdo El richo Basualdo El sábado Decía Treize Ruiz Miguel también se escapa por el eje ¡Y la entierra! Derecho a las mejores del partido ¡Mirá la voz a Miguel! Evolución de Gintin Treize El Pitu enrulado Es una especialidad para él Barre Ruiz Doble de gimnasia ¿Y dónde estuvo el box-out, Iván? El primer partido Pero lleva Solamente tres En lo que va del juego Miguel desde el fondo Toma el convite ¡Double de gimnasia! Esos dos triples de Vallejos Los 31 puntos de San Martín Entre Basave, Saiz Y Basualdo Después El resto no ha logrado Encontrar nada De media distancia Matías Solanas ¡Double de San Martín! Y fíjate cómo se festeja El que está en la punta de la tabla De San Martín Analiza y explica Martín Segura Diferencia de dos segundos Entre cronómetros ¡Wheeler! ¡Qué buen cambio! ¡Wheeler! ¡Qué golazo de gimnasia! ¡Derecho a las mejores del partido! ¡Chávez! Picado para Mencía ¡Todo de gimnasia! ¡Todo bien para gimnasia! ¿Qué saco? ¡Tres C! Picado la caída de Ruiz Para adentro Miguel Se hizo el espacio y el tiempo Y con tableros Pon el doble de gimnasia Para San Martín ¡Wheeler! Pablo Ivanov Es el nuevo presidente De gimnasia Grima De Comodoro y Rivadavia Le da la bienvenida A su gestión Con un gran triunfo Mejor que el triunfo Fue la presentación Porque fue de principio a fin Este triunfo Inobjetable De gimnasia de Comodoro Que ya no ataca Se termina el partido Suena el silbato De los árbitros Gimnasia de Grima De Comodoro Rivadavia Triunfo de punta a punta Le ganó a San Martín Correntino 72 a 56 ¡Qué bien! Que juega Wheeler Sí, solio ¡Gracias a la Divina! ¡Pase!